Hola mi nombre es Joss y bienvenidos a un nuevo video Oigan el día de hoy les traigo la segunda parte del gameplay Espero que esta vez nos vaya un poco mejor, que no se me complique mucho Aquí ya estoy, bueno ya voy a empezar, voy a esperar a que cargue Un poquito Y la verdad es que no he jugado nada, 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 nada Ya está cargando Y bueno no olviden darle like Suscribirse, comentar que más les gustaría ver Y activar la campanita Vamos a ver la historia ¿Qué atrocidades se cometerán en su nombre? ¿Y quién pagará el precio? Porque en este mundo siempre paga alguien Y mejor no saber quién Antes pensaba así Estaba convencida Hasta que ese mensaje en Raccoon City Lo cambió todo La verdad el personaje de Ad es uno de los que más me gusta, no sé, me gusta mucho su estilo Me encanta Voy a encontrarme con Luis ¿Por qué él te está hablando con alguien? No hay mucho movimiento de los iluminados No te confíes Vale, corto Creo que ya vamos a empezar La iglesia debe de estar por aquí cerca Ay, oye, alguien no lo había visto Despacito para que no nos vean Oigan, esta parte se me hace demasiado conocida No te puedes esconder Es donde sale Bueno, al menos en la campaña de León Es donde sale un cerdo Es de Con una metralleta Un cerdo Es de un güey con cabeza de toro Ay, suena que hay una bomba por aquí Cuando empiezan a decir Eso es como que Sospechan que ya Que ya estoy aquí Pero Pues no me han visto Entonces Ay, corre Está muy bien que todavía no me hayan visto ¿Por qué? Ok Ok Ok, mi hierba roja Muy bien Ay, me encontré una espinela Qué chido Oigan Ah Esperen Creo que olvidé algo No estoy segura No sé Es que ya no encontré la bomba Entonces Puedes correr Pero no te puedes esconder ¿Dónde está? No te puedes esconder Y ahí vamos Puedes correr Pero no te puedes esconder Ok Ok, aquí está la bomba Ya me vieron Ah, ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Ok No había visto Esa bomba La verdad Un tesoro Vamos a acomodar Vamos a acomodarlo Rápido Ok Vamos a acomodar Todo esto La verdad Es que a mí me gusta Tenerlo acomodado Porque si no Luego No sé Ay, creo que ya salió El güey que les digo Que tiene cabeza de toro Vamos a equiparnos Esto Rápido Ay, está muy interesante Todo esto Vaya bienvenida Vaya bienvenida No, ahí lo era Bueno, si él cansé A darle al toro Sí, creo que ya lo maté Sí, sí, ya lo maté Ok, queda alguien ahí ¿Dónde está? Ahí lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Muy bien Ay, no se mueve Este viejo feo Asqueroso Ay, ahí está atrás Ok, muy bien Hicimos un buen parry Ay, esa vieja Me quiere incendiar Asquerosa Órale Órale Ahí quedó La ruca Estuvo muy bueno Vámonos Se escuchan más O sea, como que hay más Zombies ahí Ay, ya me dieron Ay, muy bien Muy bien Me salió Ay, ese ya no Ah, yo tengo una hierba amarilla Vamos a indagar un poquito A ver si no hay nada más Ah, muy bien Me dieron otra sin nega Vamos a combinar mi hierba amarilla Mira, ya tengo un montón Para hacer esto A munición Ah, ok Va a hablar con Wester Ok, vamos Ok, vamos, 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 vamos A ver, no hay nada No hay nada Bueno, vamos a ver qué tal nos va Vamos Ok, ya están buscando a alguien Pero pues no me han visto Porque yo estoy aquí arriba Ok, ok Esta es la casa donde Este, bueno En la historia de León Se reunió aquí con Luis Y este Y los atacaron a un montón de zombies Y bueno Por aquí subían Zombies de este lado O sea, literal La casa se llenó de zombies Ok, suena que hay aquí abajo Así que con cuidado Me voy a bajar Para que pues no me vayan a ver Ok, hay uno No Por un momento pensé que la había arruinado Pero que bueno Que no la arruiné Ok, ya no hay nada En el anterior O sea, en el de León Aquí se ponían como que tablas Para sellar las Las ventanas Y no pudieran entrar No pudieran entrar los zombies Oiga, no me han visto Muy bien Ah, no me han visto Ya me vieron, ya me vieron Oh, muy bien Muy bien, muy bien Pero creo que vienen más Ay, hay otro Oiga, le reventé la cabeza Que chido Miren Alá, le esquivé Ay Y creo que ya, chicos No estoy segura Ay, miren cómo quedó Este Lo partí a la mitad Ah, son dos Ah, se me acabaron las bolas Vámonos Vamos a ver si por acá no hay nada más Y vamos Ay, perdón Vamos a ver por acá Si no hay nada Miren, un cerdo negro ¿Lo matamos? No estoy segura Ay, es que se ve tan tierno Ah, un poquitito Ay, estúpido Cerdo no me deja pasar Solo esperemos que no me maten Venganza del cerdo Oh, no ¿Vieron eso? No estaba muerto Y me atacó Órale Ahora sí ya se murió Pensé que estaba muerto Y no, me atacó Estúpido cerdo Vámonos Ok, vamos Vamos a ver si los cuerdos me dan algo Ah, eso lo me dieron una moneda Bueno, vamos Miren, ahí hay alguien en día Pero ya me vieron Porque ya me están atacando Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Si puedo No, no Ah, me estoy muriendo Chicos Vamos a curarnos Ay, Dios Ay, Dios Se cayó Todo el demonio Azul Le reventé la cabeza Oigan, les voy a poner poquita pausa Voy a ir al baño Ok, ahorita regreso Y bueno, chicos Ya regresé del baño Este, vamos a continuar aquí Déjenme acomodarme bien Porque luego estoy un poquito Encomo Vamos Ok, tengo que ir por acá Y toca ver una historia Que vamos a poner atención Ah, sale león con sus orejitas Gracias por entretener al público A ver si encontramos otro camino Por la iglesia Ok Pero Esto promete Ok, es que no tengo cuchillo Ahora me salgo un cuchillo Porque la verdad Sirven de mucho Ah, muy bien Los cuchillos sirven demasiado Entonces Déjenme indagar un poquito Porque luego hay cosillas Miren por decir Ah, ya había algo Que ahorita que esté más arriba Se los muestro Ok, ya me vieron Y bueno, bye Yo he sido Ay, miren Creo que tengo que buscar Esas cosas Y por aquí Ay Son cuatro Tengo que buscar las otras Dice Destruye Todos los medallones azules Tenemos que buscar Los medallones azules Ya se me rompió Mi cuchillo otra vez Miren Aquí hay otro medallón No está mal Bien Siguiente Me faltan dos Acá hay otro Bien Y me falta uno nada más Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Muy bien Ahora tengo que fijarme En estas figuritas Porque Es una clave Para poder pasar Al otro lado Aparecen tres pescados Tres pescados Bueno, este es el que está ahí Los tres pescados Creo que es este de arriba Ay, que me venga la primera Bueno, vámonos Ay, no me ha visto Es donde Ok, esta parte En la Historia de León Es donde voy a A buscar a Ashley Ay, tenía otro cuchillo Pensé que ya se me había Roto Y En esa cosa De Ashley Bueno, bueno De León Cuando vio por Ashley Aquí salía un zombie Ay, me dio Vacío Ay Viva eso No puedo caminar Quita Muy bien Salió bien Vamos a indagar Aquí un poco A ver si hay algo Ok Ya tengo un montón Para hacer Este Como se llama Munición Ok No hay nada Tampoco En barrilitos Y bueno Pues ahí es la iglesia Bueno, no sé Que sea Donde Te van a rescatar A Ashley ¿Dónde está? Plantada otra vez Creo que va a necesitar ayuda La campana ¿Por qué? Nos invoca Ay, todos feos Ay, no, me da tanta ternura Con sus orequitas Tenemos Que servir Yo pensé que la campana Se tocaba Porque pues se tocaba Sola, ¿no? Pero bueno Ahorita veo que Es Este Normalmente En la campaña De León No me gustaba Ver mucho La cinemática Me la acertaba Perdimos la señal De Luis En algún lugar Cerca del pueblo No bajes la guardia Cerca de Mender ¿Cierto? Tiene una casa allí ¿Debería investigarla? Hácelo Yo veré Que puedo averiguar Sabía que sería un problema ¿Qué? Encontramos a un tesoro Yo creo que ya no puedo subir Ya no puedo subir más Solo estoy bien Ya vámonos Ay, miren aquí hay una hierba amarilla Muy bien A ver si no hay nada de este ladito Ya vámonos No hay nada de este lado Yo creo que ya no puedo subir más Ojo No hay nada de este lado Venga a la iglesia. No querréis llegar tarde. Como que ni se dieron cuenta que estaba. Ay, yo llegué con mi primer bonero. Vamos a ver qué nos da ese bonero. Eh, forastera. ¿Qué compras? Un sitio peculiar para el negocio, forastero. Ok, vamos a ver. Primero vamos a romper estos barrilitos. A ver qué nos salió. Salió metralleta, dinerín, yo soy pobre y granadas para matar. Y vamos a ver qué nos da con la petición. Eh, querida. Aún me quedan artículos que serán de tu interés. A la hora de estos episodios está chida. Pero me voy a quedar pobre. No sé si comprarme la escopeta, es que... Ay, a mí casi la metralleta a mí no me gusta. No me gusta mucho la... Cuida eso como se merece, querida. Pero siento que es más rápida la escopeta en matar a los zombies. Así que vamos a... Esta recortada es fácil. ¡Voye está el pobre! Será perfecta para ti. Ok, y vamos a ver qué podemos comprar con las espineras. Ok, 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 ok. ¡Hala, ya ves! No lo había visto. Qué chido, se pueden comprar llaves. Vamos a comprar esta. ¡Buen instinto, forastero! Y vamos a comprar esta. Y bueno, ya después, cuando vea que lo ocupe, me pasa algún tesoro que ocupe llave, pues la compramos, ¿no? En otro bonero. Porque me pueden servir mis espineras para después. ¡Que no te maten! Y bueno, voy a guardar mi progresor, chicos. Este, por cualquier cosa. ¡Ah, la cancioncita! Para serles honesta, me gustaba muchísimo más la canción del... del cuatro, pero el... el original, o sea, no de este. Vamos a ver si está la vida. ¡Ah, que sí! Vamos a ver qué más hay aquí con león. ¡Ah, muy bien! La que está todavía en tesoro. Hay cositas que no es porque ya haya jugado este. Es porque... pues están igual que en la campaña de león. Hablando en tesoros, porque de la historia, pues obviamente no. Igual con león por ahí me salía una culebra. Y me molestaba porque nunca la podía matar. O sea, me atacaba. Asquerosa esa. Gracias, si se acuerdan el primer capítulo, también me hicieron esas llamas. ¡No quiero pelear! Ay, no, chicos Qué bueno que compré mi escopeta No vas a besar a que me vayas, ¿eh? Pero vamos a ver Oigan, esperen, ¿dónde tengo mi escopeta? Bueno, primero vamos a juntar esto por cualquier cosa que me den en la madre Acceso rápido Y lo voy a cambiar aquí Y la metralleta la voy a poner arriba Ay, chico, me dio Ah, no lo pude batir Esperen, me voy a curar porque si no voy a malder madres Ay, atrás de mí Es que normalmente ese güey cuando desaparece siempre sale atrás de uno Ay, chico, ya se le salió el chamuco Ya está bien entabronadísimo él Ay, bueno, van a escuchar un pit Porque me agarró desprevenible Que no la recargué ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! Cuando está muy de cerca como que me cuesta, no sé Salió otro demonio ¿Qué hizo? ¡Ya, muérete! ¡Ay, se le volvió mucho más! ¡Ay, ya! ¿Ya? ¡No! ¡Ay, yo pensé que ya! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Ay! Me molesta que salgan un montón porque me marean ¡Ay, eso no se vale! ¡Ay, me estresa! ¡Me estoy mareando de tantas cosas! ¡Ay, perdón! ¡Ay, me ayuda! ¡Ah, le puse a evadir! ¡Ay, ok! Vamos, sí se puede, chicos ¡Sí se puede! ¿Dónde está el c***? Ahí lo vi Ahí ¿Cuál es? ¿Se le puede teletransportar? ¡No! No sé qué pasó ahí Ah, muy bien, Luis Ya muérete, cabrón No, no te ha gustado Ay, muy bien, ya, por fin Ok, me costó trabajo, pero sí se pudo Sí pudimos Falló Como que a Ada le... No sé qué le pasa con él Como que se amensa Se aturbe con su sonido Pero muy bien, pudimos ¿Qué me está pasando? Ok Y quedé madre... Algo madreada, compañerito Ay, esa gallina fea, mira Yo me quería atacar Vamos a matar la perra Órale 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 Vámonos Ay, miren Me vieron muerta de hambre Me vieron de estas cosas Porque estoy muriendo A ver, vamos a ver Aquí no hay nada Oigan, chicos Bueno, pues ya estuve revisando un poco Pues las cartitas y todo A ver si encontraba cosas, ¿no? Y pues ya estuve agarrando mis tesoros ¿No? ¿Se acuerdan que había comprado el mapa? Pues bueno, me fui guiando de ahí Y pues agarré los tesoros Y así ya nos vamos Debería estar cerca Ay Ok Bueno, vamos a ver qué pasa Está cerrado ¿Por qué no hizo eso Desde un principio Si pudo? Ya quería entrar Por la puerta Ay, ahí se otra vez Le va a pasar su derecha Pobre león Cómo no me ayudan Sus buraquitas Sus buraquitas y bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho si es así no te olvides darle like suscribirte comentar qué más te gustaría ver aquí en mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis siguientes vídeos chao comenta si quieres una tercera parte bye